Hola, saluda a todos, soy SeñorRyu. Hoy te presentamos el celular iPhone 8. Capaz es último celular iPhone con batallas tan pequeñas. Hoy todos los celulares iPhone son batallas grandes. Tiene diseño tradicional, muy similar como iPhone 6, 7, 6S. Tiene tres colores, y hechos frente y atrás hechos con vidrios. Diseño muy tradicionales, pero dentro todos son diferentes. Tiene CPU A11 igual como iPhone X. Tiene cámaras bien rápidas y perfectas. Y el botón de Home es impresionable. Y las tapas que he hecho vidrios muy bonitos. Y tiene muy buenos sentimientos dentro de tu mano. Ok, más informaciones o precios me agrega mi WhatsApp. Muchas gracias. ¡Gracias!